Cien años de la Constitución El impacto de la Constitución mexicana en la sociedad se muestra en una serie de documentales del Canal Judicial, donde ministros, especialistas, académicos, víctimas y activistas comentan y analizan de manera profunda algunas de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que en las últimas décadas han sido un parteaguas jurídico en materia de defensa de los derechos humanos en México. Cien años de la Constitución Capítulo Feminicidio Viernes 31 de Marzo 18 horas El Canal de Morelos